Las obras de Periférico Norte y Viaducto Belénes llevan cerca de un 60 y 68% de avance, respectivamente, para la realización de ambas obras se necesitó una inversión de 644 millones de pesos, por lo que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el día de ayer fue a supervisar las obras. El gobernador del estado Tapatío, en compañía del secretario de Infraestructura y Obra Pública, Netzao y Coyotlornelas Plasencia, fueron a visitando diversos puntos de las construcciones, en donde revisaron la colocación del concreto hidráulico, ampliación en algunos segmentos del ancho de Corona y el área donde se construirá el viaducto que medirá 1.2 kilómetros. Este viaducto contará con plazoletas para que haya cruces teatonales, lo que asegura la seguridad de los ciudadanos, así como retornos viales. ¡Excelente domingo para todos! Estoy supervisando las obras de lo que será la plaza peatonal más grande, se encuentra en el periférico en el área de Belénes, pic.twitter.com barran t2wx79 go, Aristóteles Sandoval, arroba Aristóteles, August 19, 2018 Otras de las zonas que estuvo supervisando Sandoval fueron, Universidad Digital, El Paseo Alcalde, Puente de las Damas y el Consejo Estatal de Seguridad Pública. En cuanto a la avenida Periférico, Norte Poniente, hubo una inversión de 400 millones de pesos, ese fue el presupuesto federal en total para la rehabilitación con concreto hidráulico de dicha vía vehicular, en Zapopan. Tiene un 60% de avance general de la obra, la cual tiene como longitud 7.18 kilómetros. Cuenta con dos rutas alternas que vienen en sentido norte, como en sur, las cuales no permiten que se entorpezca el tráfico y se eviten molestias a los usuarios. Por otro lado, el viaducto Belénes tuvo una inversión total de 243 millones de pesos, la cual registra un 68% de avance general. Con información del occidental y región, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!